¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ok, eso es como un drone Y por acá están andándose plomo a loco Quien gana, quien gana Joder, me va a tocar echar una mano Joder, me va a tocar Joder, me va a tocar Uy, así todo. Joder, no tengo como curarme. ¿Quién tiene, quién tiene? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. 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 Uy, uy. Uy, uy. 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 Gracias.